Porque es importante y fundamental mantener las tradiciones sanbernardinas para seguir transformando nuestra comuna, con mucho entusiasmo logramos recuperar esta tradición tras los años de pandemia. Este viernes 19 de agosto se realizó la ceremonia de conmemoración del natalicio número 244 del Libertador General Bernardo Higgins. En su honor se realizó la tradicional misa y posterior desfile cívico-militar en el frontis municipal, donde participaron fuerzas armadas junto a diversas autoridades, organizaciones civiles y establecimientos educacionales de nuestra comuna. Para conocer esta y otras iniciativas de nuestro municipio, recuerda visitar nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, arroba San Bernardo CL, Facebook Ilustre Municipalidad de San Bernardo, YouTube San Bernardo TV y por supuesto nuestro sitio web www.sanbernardo.cl